Están grabando aquí mi Kenolis Eso que vino El Kenolis está que vino Paradojas What? Vale, hola Dile que estamos grabando Que esta noche lo subiré yo, por lo menos Esta noche Yo subiré los vídeos Carlos, no sé qué hará, lo subirá mañana Luego, mientras está tuteando Niñas que me comen el coño Niñas que tendrán 8, 9, 10 años Y están solas Solas de una y pico En serio, mi arma Yo a esta edad Estaba ya más dormido Tu puta madre Tu la verdad que sí En serio, mi arma Es conia O algo de eso Que digo yo Ahora nos adentraremos por esa oscuridad Tene Ténubre Ténubre Tenebre Tenue Oscura O algo Por favor, dejad un comentario abajo Si creéis que soy gilipollas Y dadle a me gusta si también creéis que soy gilipollas Creo que esto se va a escuchar por los dos vídeos Así que habrá dos vídeos En los que Uno Gonfalo se mate Y Pues pon el flash Pon el flash Cacho puta Que lo mejor Es que Carlos está también grabando Es irónico A la par Qué curioso Tendrás que parar el vídeo Ahora Tengo que pararlo Y hacer un nudo A ver, por eso Te lo he dicho Te lo he dicho Me encanta porque hay gente Que bonito Ay mierda En serio O algo de eso Tengo sed Bueno, realmente tengo ganas Uh, me maté Tengo ganas de cagar Bueno Yo lo pararía aquí ¿Sabes?